No Yo yo buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que miñaña, miñaña, todo el mundo se esté bien Vamos a volar Barcelona a Delfín Barcelona perdió con Delfín en casa Muchas cosas que no se sabe qué decir como barcelonista Tantas cosas que tú quieres putearlo, decirle todo a estos manes, pero es verdad Tienes jugadores, pero a lo largo de la hora en la cancha no pasa nada con Barcelona Cosa que tú quieres decir que está pasando en el equipo y no hicieron nada Entienden Jugadores con nombres, pero no pasa nada, mi gente, como barcelonista Triste, cabreado, enojado, no sé, es verdad Desarmaron el equipo, para mí desarmaron el equipo totalmente Está bien que tienen que ser jugadores, pero qué pasa con estos jugadores, no pasa nada No pasa nada Emmanuel Martínez, desirmosamente no hizo nada, no hizo nada a la cancha Nada, nada, absolutamente nada No sé si en verdad se quiere ir, así que es verdad, no sé, no se siente esa fuerza Barcelona Y todos estos partidos que han jugado, hemos valido 3000 acá, o sea muy sincero como barcelonista Estaba como fanático y molesta y duele mucho No sé, en verdad no sé, qué pasa con el equipo Quien tendrá la culpa del técnico Los dirigentes de Barcelona Son mismos jugadores, no se sabe qué mismo está pasando en el equipo Dieron para entrenar para más de un mes y en verdad, no sé, ese día de maría ellos se conocen No pasa nada, no pasa nada con el equipo Cabreado, perdimos la sed, no se demostró nada, mi gente En verdad, una huevada completa, perdón por la expresión, perdón por la realidad Dejen sus comentarios, qué mismo está pasando con Barcelona Su opinión como fanático, qué mismo está pasando con Barcelona Pero en un partido con Delfín, le hicimos malísimo No sé qué decir, en verdad, es modesta Cada partido va de mal en peor Tengo mal cangrejo, de ahí para adelante o para atrás Y es la triste realidad, mi gente Bueno, ya sabes, vuelvo a repetir en su comentario Qué mismo está pasando con Barcelona O con un fanático, qué mismo está pasando con Barcelona Mi gente, bendiciones a todos, se me cuidan Joaquín Gracias.